Música Amigos en esta parte vamos a pulsar la opinión de un ex experto y político nicaragüense se trata del ex diplomático Mauricio Díaz con él vamos a conversar, a profundizar un poco sobre la situación actual y también las repercusiones a nivel internacional de la crisis política que se vive en Nicaragua Bienvenido señor Mauricio Es un gusto, buenos días a todos, gracias Fíjese, están en los próximos minutos también definiéndose acciones en el Congreso de los Estados Unidos en contra de las autoridades de Nicaragua que podrían generar también una especie de bloqueo a ese país ¿Cómo ven ustedes estas medidas y también la posición de la comunidad internacional en este caso? Bueno, triste para los nicaragüenses que ya hemos pasado una experiencia similar con la caída de la dictadura de Somoza y luego con la guerra de los 80 con el tema del bloqueo, con el tema del financiamiento a la contra con los problemas de derechos humanos, con los problemas de muertos que hubo en ese periodo con el problema del exilio de nuestros compatriotas que siguen yéndose a Costa Rica, a los Estados Unidos a cualquier destino huyendo de un país que no da seguridades, seguridades individuales, seguridades jurídicas a las personas. Esto es una triste historia que yo lo digo con toda sinceridad pensé que nunca más se iba a repetir en nuestra patria pero lo que estamos viendo es el fruto de la ambición de poder y algunas medidas las están tomando organizaciones internacionales o gobiernos en este caso el Congreso de los Estados Unidos que son medidas que a muchos nos parece que de alguna manera coadyuvan en la lucha del pueblo nicaragüense por conseguir la restitución de su libertad, de su democracia y de lo que se llama una paz que sea firme y duradera las sanciones impuestas anunciadas hoy apenas por el Departamento de Estado pero que vienen a hacer o a hacerse efectivas en el corto plazo de alguna manera nos ayudan porque aquí lo que ha imperado es una política de protección a la impunidad, de protección a la corrupción generando esa impunidad que ha caracterizado el comportamiento del régimen aquí se denuncian casos de corrupción, de enriquecimiento ilícito incluso yo quisiera también preguntar cuándo los gobiernos de Costa Rica nos van a ayudar a resolver esta problemática porque hay funcionarios corruptos de Nicaragua que se han ido a asentar y han trasladado millonarios recursos al hermano territorio o país de Costa Rica entonces estas medidas que está tomando ahora la administración de los Estados Unidos eventualmente aprobadas por el Congreso son sanciones que desgraciadamente también van a afectar al propio pueblo nicaragüense pero que en definitiva coadyuvan porque el gobierno de Daniel Ortega no entiende de otra manera no entiende por la vía del diálogo no entiende por la vía del entendimiento civil, civilista y civilizado entiende por la fuerza desgraciadamente como la fuerza que él mismo nos está aplicando a los nicaragüenses que se le han revelado en lo que llamamos ahora una revolución cívica señor Mauricio, usted como experto en diplomacia ¿cómo ve también el último pronunciamiento y el documento que firmaron los países miembros de la OEA que ha sido también avalado por autoridades de la ONU que estarían también dispuestos a firmar un documento como este? ¿a dónde llegan estos pronunciamientos? ¿a dónde llegan estas reacciones? ¿a dónde llegan estas medidas? también, como les decía, de la comunidad internacional bueno, en primer lugar yo quisiera aprovechar este espacio para darle gracias a la vicepresidenta y canciller de Costa Rica que puso el dedo sobre la llaga de una manera nítida y clara a mí me gustó mucho porque no se anduvo con media tinta pues uno de los problemas del mundo diplomático es el lenguaje civilino de la diplomacia que dice mucho y dice muy poco en esta oportunidad hemos visto un nacimiento de una nueva correlación de fuerzas en el seno de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y pareciera que la política internacional de la chequera de los petrodólares está comenzándole a fallar al chavismo madurismo y que los países están retomando el deber que tienen y que está contenido en principios de la Carta Democrática Interamericana como por ejemplo lo que se denomina la defensa colectiva de la democracia entre otras cosas Nicaragua es un país que ha sufrido demasiado el pueblo nicaragüense ya debería tener un futuro claro pero aquí vivimos cíclicamente de violencia en violencia la guerra contra la dictadura de Somoza los años del primer gobierno sandinista de los 80 la inestabilidad provocada por el sandinismo desde la llanura que con la consigna que iban a gobernar desde abajo inviabilizaron un buen funcionamiento de los gobiernos de turno en el periodo que vino Doña Violeta después la transición a Alemán, Bolaños, etc. pero la estrategia les había venido funcionando porque al final del camino Nicaragua recibió miles de millones de dólares de la cooperación petrolera venezolana que se suponía que iban a servir para transformar las condiciones de pobreza del pueblo nicaragüense lo único que ha servido es para crear una nueva burguesía parasitaria porque no produce y esto nos ha llevado a la situación también en que estamos las medidas que están tomando países amigos son un coadyuvante fundamental para la lucha que está librando el pueblo nicaragüense en sus calles, en comarcas, en barrios, en ciudades un fenómeno ya irreversible Don Mauricio, ¿qué sabe también o cómo ve este acercamiento que han tenido la iglesia con el gobierno en una especie de reactivación de lo que podría ser el diálogo nacional? Bueno, antes de este tema el texto de la OEA porque este es un tema también que hay que dejarlo bien claro fue un texto que sirve como un punto de partida no podemos verlo como una derrota de las demandas de democracia y libertad y de justicia del pueblo nicaragüense fue un texto consensuado entre la misión de los Estados Unidos de América y la del gobierno de Nicaragua pero es un punto de partida no es un punto de llegada este texto va a servir para ser enriquecido ahora, creo que lo que vamos a ver ahora es la posibilidad de que se sienten nuevamente a la mesa los actores del diálogo que quedó truncado como ustedes recordarán el diálogo llegó a una etapa en la cual la iglesia dijo pónganse de acuerdo las partes y cuando estén de acuerdo nos convocan nuevamente las partes o por lo menos la parte azul y blanca la patriótica la que está pidiendo democracia le pidió a la iglesia católica que solicitara una cita con el presidente Ortega esa cita la confirmaron para el día de hoy a las 3 de la tarde la conferencia episcopal ha anunciado una conferencia de prensa por la noche de hoy a las 7 ahí van a informar de los tratados creo que tenemos un deber los nicaragüenses primero depositar nuestra confianza en la sabiduría en la solvencia moral de la conferencia episcopal de Nicaragua que ha estado jugando un rol de primerísima importancia en la búsqueda de soluciones definitivas en esta crisis sacerdotes, pastores, católicos en las distintas parroquias han estado trabajando muy de cerca con líderes, representantes, funcionarios de las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua salvando vidas ha sido una labor extraordinaria entonces hay que agradecerle a la iglesia católica por esa tarea que han venido realizando y su rol en la mesa veremos que resulta hoy porque estamos de alguna manera en un punto muy delicado de la situación y de la eventual negociación no es ese punto delicado el gobierno parece persistir en la idea de que esto lo va a controlar a sangre y a fuego el pueblo nicaragüense ya decidió no dejarse amedrentar más y aguantar la represión ya hay realmente una rebeldía generalizada hay tranques casi a todo lo largo y ancho de la geografía nacional el país comienza a sufrir los efectos económicos de esta inestabilidad política y a quien le corresponde sobre todo en esta circunstancia buscar mecanismos de solución es al que ejerce el poder es el gobierno de la república los gobiernos se instauran no para matar gente los gobiernos se instauran para garantizarle la mayor cubota de tranquilidad y de felicidad a su pueblo no para reprimirlos muchas gracias señor Díaz muchas gracias señor Mauricio es un gusto a la orden siempre Mauricio Díaz él es experto diplomático y también político de Nicaragua con él conversábamos sobre estas implicaciones de las reacciones de la comunidad internacional a la crisis que vive Nicaragua y nos decía que en estos momentos los nicaragüenses también están confiando en la participación y el protagonismo de la iglesia en el desarrollo de las conversaciones que lleven a la democratización del país es la información que estamos manejando vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en C24